en el puro aire lo tiene aquí le está quitando la tierra aquí llega yo lo voy a poner para abajo dos juntos para abajo y de ahí como le va a hacer para seguir escarbando hay que poner el motor pero ahorita todavía le podemos volar, ya está solo así le ponemos el motor que lo vacille le seguimos dándole nosotros si pues o sea que ahí está se van tres tubos adentro y cuatro tubos se van adentro si pues para que quede bastante agua miren como está deteniendo allí detiene allí prácticamente usted está deteniendo el tubo en el aire el otro está en el aire también el de abajo también si eso lo voy a bajar yo voy a bajar también yo este al bajar este que tenemos en el aire en el tubo aire ahorita se va a bajar el otro para abajo si porque el de abajo lo tengo a trabajo ahorita bajan el de abajo también si pero junto con este pero ahorita lo que lo que pasa es que nos interesa que pese que tenga bastante pesor para que lo lleven hay mucha arena se puede bajar para abajo y puede entrar que el vergo de arena para el transporte cuidado ahí con los pies ahí cuidado ah si si ahí está el lazo cuidado bueno vamos a armar la mesita ay no que nervios que nervios pues ahí ya va ya ya me hubiera muerto ahí ya va ahí ya va si pues ahí va abrojale vos ya abrojó 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 a ver ahí abajo ya abrojó ya abrojó ya abrojó ya abrojó te lo voy a quitar los lados los esos ahí se va bueno ahí se fue para abajo se fue para abajo mire ahorita mira donde llegó el agua en el otro lo bajó no miras todo el agua ui hasta que me pareme pero ay ya chuzo que lo tengo abajo no hubiera que mero complicado papá papá casi llegó el agua al último tubo todo lo que tienen que bajar vamos a ver su pila no estas son aventuras y lástima que había mucha arena nos tocó trabajar demasiado no porque si no hubiera sido como se siente ya que todo lo que ha dicho el diosito le ha le ha dado su bendición acá pues me siento feliz y gracias por la persona que mandó mi pila se lo agradezco tanto en mi corazón porque Dios se lo va a pagar al doble a ella pues ahorita vamos a mencionar la persona vamos a ver ya no me acuerdo vamos a ver vamos a ver creo que es de parte de Cristóbal López pues se lo agradezco tanto a esa persona a Cristóbal López porque Dios me dio yo tanto siempre le pedía tanto a Dios que me ayudara y se lo agradezco tanto a él porque mandó esta pila y Dios se lo va a dar otra vez al doble muchas gracias porque si siempre soñaba con mi pila mi Dios mi Dios y mi labio vamos allá ya están de eso de la está la bebé hola bebé esta bebé y que es como va con la construcción como va con la construcción yo vi que al revés lo estaba poniendo si al revés lo estaba poniendo voy a tener que quitar esta ahí está para poner esto yo digo que era primero ponerle las patitas ahí a esto ajá y después meterlas allá mira ya ves mejor quitárselo aquí esa sí ahí vamos a ponerle primero esto ahí le agarró hipo está contenta ella ahí tiene que andar ahí 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 sí me metí para luchan primero hay que hacerle es así no se le pacha de ti no está bien duro está bien duro hay que pensarlo bien ahí está ahí está el otro también agarra mejor así te sacó sudaste qué bonita se ve entro ahí ahí está ahí está ¿comemos aquí? vaya sí como aquí como aquí ahorita vamos a almorzar más que todo vamos a llevar los panitos ahorita vas a ir a bajar lo de la comida el francés porque compramos unos tamalitos unos tamalitos bien deliciosos ah yo pensaba que era eso ah estas son sus sandalias las sandalias bien bonitas continuamos entre un ratito amigos entonces vamos a comernos unos tamalitos aquí miren ya nos lavamos las manitas y todo ah estos dos son de 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 pollo esos son de pollo esos son de cerdo a tati porque no le gusta mucho el cerdo a usted si le gusta la carne de cerdo ah si miren la la misma ahí está jugando miren sacate miren están calientitos están calientitos están calientitos ay de verdad que viene en el cerdo ¿quiere jugar agua? ¿quiere jugar agua? si ¿le gusta pues? bueno déjenme esto ¿cuál? eso eso ahí ya no ya no aguantaba sacarlo ahí está ahí está a ver si denle a la beba coma ahí coma ahí ajá a mí me iba a pasar de largo el tamalito este no es de chile picante mmm no creo no pedí picantes pedí así sencillo es chile es chile ah si es chile o vaya probándolo ahí si pica pues no no creo que piquen que es chile verde prepara los tamales para ellos vamos a ver vamos a mostrar vamos a mostrar ahí les vamos a dar unos tamalitos vénganse para acá vamos a comer aquí no tengan pena ay no ay Samir no está malito ay Dios ay lo bueno que viene bastante francés para que coman ellos también ahí ay que coman ellos primero ah de la pila verdad ah vaya gracias ay ay que se sienten ellos aquí que se sienten ahí si se sienten ellos ajá si hay servirles aguita y después nosotros comemos con permiso pasen no tengan pena ay Samir no tenga pena ahí después se le pasa un trapito ahí ustedes están trabajando pues no hay problema bueno entonces continuamos con este teo teo